Una de las dos cajas negras del Airbus A320 se encuentra en muy mal estado. Los expertos esperan que de todas formas sirva para extraer información que explique por qué la aeronave descendió bruscamente durante ocho minutos y no hubo un llamado de emergencia. Ángela Ríos, con más. El presidente de la aerolínea Lufthansa aseguró que es un misterio el accidente del Airbus A320 que se estrelló en los Alpes franceses con 150 personas a bordo. Señaló que el avión estaba en perfectas condiciones y resaltó que sus pilotos estaban capacitados y experimentados. Cuando se trata de la causa del accidente, no vamos a participar en la especulación. La caja negra encontrada es analizada en París. Aunque las autoridades advirtieron que sufrió varios daños por el impacto, esperan recuperar el último audio de los pilotos. Los últimos ocho minutos del avión de German Wings transcurrieron mientras perdían altura. Un minuto después de que la aeronave alcanzó la altura de crucero a 11.600 metros, empezó a descender a una velocidad de 1.200 metros por minuto. No hubo ningún llamado de emergencia. El silencio de los pilotos es otra de las grandes preguntas de este accidente. A 1.800 metros de altura, el vuelo 4595 desapareció de los radares. Las condiciones meteorológicas eran buenas, por lo que se descarta que hayan influido en la tragedia. Algunos relacionan el accidentado final del vuelo con el retraso de media hora que tuvo al despegar de Barcelona. Ninguna hipótesis se descarta, aunque expertos señalan que la tragedia no tiene las características suficientes para hablar de un posible atentado terrorista. Ángela Ríos, Somos Noticias Mundo Fox.